Está aquí con nosotros el escribano Carlos Ramacioti. ¿Cómo le va? Escribano, ¿cómo andan ustedes? Carlito, ¿cómo andamos? Todo bien. Contando y mostrando. Sí, contando y mostrando. Vamos a hablar hoy de actas notariales. Pero no en cada una en particular, sino de cómo ha evolucionado, cómo ha evolucionado a través del tiempo. La primera acta que se labró en Córdoba, ya la hemos mencionado, la hemos leído acá. La de la fundación. La acta de fundación en la cual Jerónimo Luis de Cabrera le dictó a Francisco de la Torre, que era un notario, que era sacerdote, además. En ese momento hay que tener en cuenta que los escribanos eran considerados los ojos y oídos primero del faraón, luego del rey. Es la forma en cómo se enteraban fehacientemente de los que hacían su adelantado acá en estas lejanas tierras los reyes. Bueno, hay distintos tipos de actas. Hay actas de notificación, que es la que voy a hablar un poquito más en particular, porque hoy día, desgraciadamente, se están haciendo muchas actas de notificación por el tema de la situación laboral de muchas géneres. Hay actas de contratación. Lamentablemente. Hay actas de contratación, hay actas de daño y perjuicio, actas de verificación de domicilio de sociedades anónimas, de SR, actas de posesión. Hay un sinnúmero de actas. ¿Por qué? Porque el acta de por sí es la prueba prejudicial constituida por excelencia, porque es un instrumento público en que queda registrado y solo puede ser atacado por redargución de falsedad. O sea que, en principio, es un instrumento público y es válido. Hay que hacerle un juicio en contra para que se pruebe de que no existió o que los hechos no fueron como se relató. ¿En qué consiste un acta? En dos partes. Un comparendo, en los cuales cualquier persona solicita al escribano comparezca y notifique a otra persona de una determinada circunstancia. La que les decía ahora que se están haciendo mucho es las empresas cuando quieren prescindir, suspender a su personal. Normalmente se tendría que hacer por carta de documento o por correo, por telegrama colacionado. ¿Pero qué pasa? Quizás el empleado no tiene el domicilio en la casa, no está puesto el número, no lo conoce, la calle no está individualizada. ¿Y qué pasa? El empleado no lo puede ir de forma fehaciente notificada. Entonces nos solicitan al escribano, que es nada más que un medio. No hay que olvidar que el escribano es un funcionario público, es un profesional de derecho a cargo de una función pública, no es un oficial público que es abonado por el Estado. Este profesional del derecho puede requerirlo usted o el empleador, porque yo voy y identifico que le han dispuesto a usted una sensación de trabajo que lo han suspendido por 30 días, pero usted puede pedirme a mí que yo haga al revés, que le notifique al empleador a través de un acta, de que por H motivo él se encuentra de enfermedad. Tiene la misma validez. Tiene la misma validez. Es decir, no importa quién lo solicite. Es una función pública que puede ser solicitada tanto por uno como por otro. Es importante este tipo de acta. Ahora vamos a ver cómo ha evolucionado. Yo le voy a pedir acá que tenga mejor dicción. ¿Cómo fue? Las primeras actas que teníamos allá en 1860, decían así. Este es un acta de defunción. Dice Matanza, 24 de febrero de 1860. El infrascrito Eusebio Rodríguez, alcalde, certificó que don Manuel Chico, que muerto lo tengo de cuerpo presente, tapado con un poncho pampa del aparecer Rayuno, le sorprendió la muerte al salir de un baile de don Rufino de Catalán, de la quebrada de Doña Pepa, lugar muy conocido y de pública voz y fama en el pago. Interrogado el cadáver por tercera vez y no habiendo el infrascrito obtenido respuesta categórica alguna, resuelve darle sepultura en el campo de los desaparecidos conforme cuadra su circunstancia física de que certifico. Nota. Hago constar que el finado era muy amante a la bebida y muy dado a las galanterías amorosas, por cuyas circunstancias tenía una cicatriz de quemadura en la quijada izquierda, producida por un cucharón de grasa caliente que le arrojó al rostro de la cara la hija de la parda Nicolasa. No se sabe por qué, zafaduría. Vale, es copia fiel del original que obra en poder de la Intendencia Municipal de San Justo, L2, folio 7, libro 2, folio 7, año 1860. Usted ve como era una forma de ponerlo en la situación a la persona de cómo se encontró el cadáver. Interrogado tres veces. Es que le pedía a la ley que lo interrogaran al cadáver para ver... Claro. La tercera vez que no le contestó dijo, este está muerto. Este está muerto, hay que enterrarlo. Ahora, pero la ley pedía esos requisitos, interrogarlo al cadáver, era una serie de formalidades que se hacían para verificar que el acta se encontró bien. Y contar intimidades también. Sí, por supuesto. Hoy en día lo que está en la cresta de la ola, que yo muy mucho no lo aconsejo hacer, son las actas de contratación de mensaje de texto. Hoy en día se usa mucho la página web, es decir que venga una persona, una mujer, un caballero, mire lo que tengo en el celular de mi marido o de mi esposa. Yo quiero que usted deje contratado, que dice tal. Se está usando mucho en los juicios de divorcio, en los juicios, todo este tipo de juicios. Como prueba de engaño. Este es el tema. Todavía la ley, porque uno puede dar fe lo que dice el celular, pero no puedo dar fe de dónde proviene el texto, de dónde realmente ha sido emitido esa comunicación. Se puede dar fe, haciendo contar en el acta, de lo que dice el celular, lo que dice el texto. Pero no de dónde proviene. Se tiene en cuenta en los juicios de divorcio como indicio, no como prueba. No como prueba. Como indicio. Pero usted ve que es acá, cómo ha evolucionado, de preguntarles tres veces el cadáver al celular. Eso es lo que quería comentar, la evolución a través del tiempo. Gracias, escribano, muy amable.